¡Buen día! Saludamos a Carly Aravena, vecino de la ciudad de Zapala, locutor, comunicador, músico y bueno, seguramente me falta también algún otro título, pero un gustazo grande Carly que hayas aceptado la propuesta, esta invitación para poder reflejar un poquito de tu vida, de tu trayectoria, porque realmente sos muy conocido en Zapala, así que sinceramente las gracias. ¿Cómo andás bien? Hola Dani, bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado, realmente un gustazo y bueno, vamos a hablar de todo un poco, está bueno. ¡Qué bueno! Bueno, épocas difíciles de pandemia, épocas tristes también, ¿no es cierto? ¿Cómo estás transitando, viviendo este momento, no es cierto? Sí, realmente una época muy triste, o sea, esto del encierro, de a veces, nosotros desde la radio, por ejemplo, tratamos de acompañar a la gente, que esa es la idea, y sacarlos del contexto del COVID, o sea, por mi programa más que nada, yo los saco fuera del contexto del COVID, no, trato de no hablar de eso, hablar de otras cosas, de huellas perdidas, o sea, no. No, no, se entiende perfectamente. Y yo me cuido bastante, me cuido bastante, siempre con el vermijo, con el alcohol en gel, con todas esas cuestiones, así que... Hay que tomar todas las precauciones. Me tomo todas las precauciones, sí, 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 trato de tomar todas las precauciones, yo llego a casa, me lavo las manos, me subo al auto, me pongo sanitizante, o sea, todo el tiempo me cuido bastante, y trato de llevarle, porque lo que yo te decía, la radio trato de llevarle eso a la gente, del cuidado, ¿no? Que está muy bueno. Del cuidado, del buen uso, del tapabocas, que no tengo nada, ni acá, ni acá, ni acá. Claro. Claro, y bueno, más allá de esta introducción, comencemos por la historia de tu vida, ¿sos zapalino? Soy zapalino, soy muy zapalino. Netamente zapalino. Netamente, netamente zapalino, inclusive nací un 12 de julio, o sea. Claro, es que en cada acto del aniversario de Zapala, que te tocaba conducir, bueno. Claro, era justo mi cumpleaños. El festejo era doble. Era doble. En realidad lo festejaba en otro lado. Era doble y sigue siendo doble. Sí, en realidad lo festejaba en otro lado, no lo festejaba mucho en mi casa, pero bueno. Bueno, y digo, ahora vamos a ver si tampoco, porque viste, estamos a menos de casi un mes del 12 de julio y esto da para largo, entonces, sí, netamente zapalino, no ha sido un 12 de julio. Bueno, y recordame… No digo un año porque es como a mí estar grande. No, sos joven, de todas formas, no te iba a preguntar la edad. Sí. Carly, ¿y cómo fue tu infancia? ¿En qué sector de Zapala? ¿En qué barrio? ¿A qué escuela fuiste a la primaria? Sí, sí, mi infancia fue… toda mi infancia la viví en el Plan B, en el Plan B, pero tengo muchos recuerdos de la casa de mi abuela en la calle Mitre, Mitre entre Mayor Torres y Chalenton, en esa zona. Sí, sí, sí. Muchos recuerdos de ahí y muchos recuerdos de la casa de mi otra abuela, de mi Lala, que barrio en Bosco, en la calle Gatica, muchos, muchos recuerdos de eso. Bueno, y qué lindo el Plan B era, ¿no?, aquellas épocas también… Éramos muchos chicos, no, éramos muchos niños, ahora no, ahora ya no, o sea, vos vas a ver, no hay tantos chicos. Claro. Pero en esa época sí, re lindo, porque jugábamos la pelota, había muchos grupos de amigos… ¿Te gustaba el fútbol? Me… De chico… Me das pie para preguntarte. De chico sí, pateábamos la pelota, o sea… No, no, pero perfecto. Pero no, no fui un… un buen futbolista nunca. Está bien, está bien. De ir a algún club, así… No, 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 no. Está bien, está bien. Claro, ¿y escuela primaria? Escuela primaria empecé en la normal, después me cambié a la 1, que era escuela de frontera, y después se inaugura la 148, en las 500. Sí, sí. Y bueno, ahí termino. Ah, tuviste un recorrido… Sí, tuviste un recorrido importante en las escuelas. Mirá vos, así que terminaste en la 148. Y terminaste en la 148 ya en las 500. También muy lindos recuerdos. Ah, claro. Muchos amiguitos. Muchos amiguitos. Claro. Nelly, Nelly López, que también es colega de Radio Nacional. Sí, sí. Terminó… Terminamos juntos en el séptimo grado de la Escuela 148. Así que ahí salieron varios comunicadores. Claro. Sí, sí. Es válido resaltarlo. Carlos, ¿y qué era? ¿De participar en los actos? Este… Sí, sí, sí. Sí, sí. Siempre… Siempre… No hablando, eh. Está bien. Sino actuando. Esas cosas. No, no, está bien. Siempre te hacen hacer en la primaria. Bueno, pero eso está muy bueno para ir soltándose, ¿no es cierto? Sí. Se me ocurre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. De poder participar… De poder participar, de poder actuar, de poder estar ahí, está bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. Y después la otra etapa… Después la otra etapa… Este… El ENET número uno… Sí. Que todavía no era EPEC… Claro. Este… Después dejé, el tercer año dejé… Y con el tiempo… La ENET que estaba… Que estaba… Donde está el distrito. Claro. En el lado viejo… En el lado viejo… Sí, sí, sí. El lado viejo. Eh… Y después del ENET, bueno, dejé… Por cuestiones de… De la rebeldía de la adolescencia. Sí, sí. A muchos nos pasó. Sí, y… Eran otras épocas. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Y ahí yo me acuerdo que mi viejo me dijo, bueno, vos no estudiás más pero te vas a trabajar. Claro. Corta, o sea. Y dentro de todo había trabajo. Sí, en realidad yo me fui a laburar un taller mecánico. Ah, sí. Sí. Fue un primo de mi papá, entonces me fui a laburar ahí. Claro. Pero, Carly, bueno, ahí me das pie para otro tema, que en la introducción no te presenté como corredor navegante de rally. Sí, a mí me encanta. O sea, no me gusta mucho el fútbol. Claro. Pero amo el automovilismo. Se me había pasado ese dato, disculpa. Sí, sí. Amo el automovilismo. Y bueno, estando en un taller mecánico era… Estar entre los fierros siempre me gustó. Siempre, siempre me gustó. Más que el fútbol. ¿Y cómo te fue en el taller? Estuviste un… Y estuve bastante tiempo en el taller. Bastante tiempo en el taller. Aprendí cosas, obviamente. Sí. A barrera, a lavar piezas. O sea, hice laburos duros, digamos. ¿Y ese taller está vigente actualmente? Sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, sí. Así que bueno… Y ahí te empezó a gustar también los fierros, como sé. Yo creo que desde chico me gustaban los fierros. Yo creo que… o sea, por lo que cuenta mi vieja, que yo agarraba el triciclo y ya nombraba algunos pilotos de esa época. Decime… Como Pairet… Claro. Ayer precisamente falleció un gran corredor, Marinkovic, que formó de una camada de tremendos pilotos. Claro. Era una época de gloria para el automovilismo. Claro. Entonces yo ya desde chico era como que nombraba más a un automovilista que a un futbolista. Claro. Siempre me gustó. Así es. Y cuando era chico y pasaba el turismo carretera, no, la vuelta de la manzana, cuando los rallies eran grandes premios, y yo me acuerdo de agarrar justamente el diario Río Negro y ver el listado de escritos y de corredores y de fotos y de todo eso, a mí me encantaba. Y yo decía, cuando sea grande yo voy a salir en este listado, en este listado. Y bueno, con el tiempo… yo soy un convencido de que uno… lo que sueña se le cumple. Mirá vos, qué bien. Uno cuando lo desea con mucho, mucho amor, las cosas se cumplen. Claro. Sí, sí. Me ha pasado, por ejemplo, en esto del automovilismo, que con el tiempo se me dio la posibilidad de correr en el estándar, cuando en el estándar tenía muchísimos autos, corrí con el equipo de Méndez Competición, que éramos Taguin, Adrián y yo, que éramos tres autos en el equipo, tuve la posibilidad de correr en el estándar, así que como que ahí ya me metí en el mundo del automovilismo, pero ya de grande, ¿no? Excelente, Carly, esa época. Claro, yo te relacioné al rally, pero faltaba reflejar toda esta… En el estándar, claro. Sí, sí, sí. En el estándar. Sí, sí. ¿Y qué lo hacías? ¿Todo con esfuerzo propio? Sí, hiciendo todo esfuerzo propio, algunas publicidades… ¿Y la familia qué decía? Sí, sí. Y en esa época, bueno, mi vieja siempre, siempre me apoyó en lo que es el automovilismo, siempre, siempre, siempre. Mi viejo no me alcanzó a ver correr, porque falleció mucho tiempo antes, pero yo sé que… Falleció joven. Sí, mi viejo falleció bastante joven, es más, este año van a ser 20 años, entonces él no me ve correr, pero era como que estaba ahí. ¿Y recordás la primera competencia? Sí. Fue el estándar, sí. Fue el estándar, debuté, no me acuerdo la fecha, pero en el aeropuerto. Ah, sí, sí, sí. Fue muy loco, porque cuando largamos, vamos largando al final, empezó a llover, y cuando ya nos vamos al semáforo y todo eso, y se larga a llover con todo. Y yo estaba a mitad de pelotón, me acuerdo que en esa época corrían 30 autos. No, sí, era un éxito tremendo. Era un éxito total. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y se puso el semáforo en verde y largamos, o sea, ya está, no me podía bajar ahí. Qué grande espectáculo. Sí, sí, re lindo, re lindo. ¿Y el auto era propio o qué era un auto? No, no, lo alquilaba. Lo alquilaba. Lo alquilaba. A José Huanque. Mirá vos. Ese auto había sido campeón el año anterior. Había sido campeón el año anterior. Así que cuando, cuando largué, anduvo muy bien el auto. O sea, en las primeras vueltas, ya estábamos ahí quinto, o sea, andaba muy bien el auto. Sí, sí, sí. Qué bien, qué lindo. Sí, re lindo, re lindo. Sí, y cómo siguió, ya que estamos con el automovilismo. Sigamos con el automovilismo. Cerremos esta etapa. Y cómo siguió la historia. Y después, dejo la estándar, porque a mí, o sea, yo había vivido mucho rally. Había vivido muchos rally de afuera, ¿no? Sí, sí. De ir a algunos tramos con mi viejo, de la Vuelta de la Manzana y todo eso. Cuando venían, por ejemplo, los equipos grandes, como el equipo Renault, con Recalde, Morón y Campaña. Claro. Sí, tengo ese recuerdo, ¿no? Sí. Ralles, con el R12, o sea, antes de correr con 18. Y bueno, y con el tiempo se me da de, a Lale Almeira se le lesiona su navegante, que era Sergio Perlán. Y un día va a mi casa y me dice, tengo una carrera en Plaza Winkle y no tengo navegante. ¿Me animás? Qué desafío, ¿eh? Y le digo, pero yo no sé cómo es, porque no tenía ni idea. Ahora los pibes ponen YouTube y ven cómo es el laburo de un navegante desde adentro. Claro, pero una cosa es estar piloteando un auto y la otra… Y otra cosa es ir al lado. Y tener la responsabilidad… Y tener la responsabilidad de todo lo que hace es que va manejando. Así que bueno, me dice, nosotros te enseñamos, nos fuimos al tramo de Majín del Muerto, no sé la cantidad de veces que le hicimos. Primero anotando y después practicando y cantando la hoja, cantando la hoja, una semana y media y estaba en Plaza Winkle. Debuté como navegante el 7 del 7 del 2007. Eso no valga más. Mirá vos. Con un 147 con el Ale. Sí, sí. Ah, con un 147. Con el 147 azul que tenía el Ale. Y bueno… Y ahí comenzó tu trayectoria como navegante. Y ahí me empezó… Ah, sí, sí, sí. Ahí empecé como navegante. ¿Y terminó la de piloto, Carly? Sí, porque después nunca más manejé un auto de carrera. Mirá vos. Ya manejé un auto de rally. Ya se me va a dar la posibilidad. Porque toda la trayectoria en el rally ha sido como navegante. Es navegante. Sí, sí, sí. Siempre navegante. Claro. Y me encanta. Sí. Me gusta mucho. Te fuiste especializando en el tema. Sí, sí, sí. Cursos y todas esas cositas. Sí. Que está bueno. Está bueno. Dicen que los navegantes están más locos que el piloto. Claro, claro. Porque el otro va manejando, el otro va frenando, el otro va acelerando. O sea… Mirá vos. Nosotros vamos cantando la voz. Qué enorme responsabilidad tuviste y la pudiste sortear. Aprendiendo, pero también con tu capacidad. Sí, sí, sí. Sí, es re lindo. La verdad que ser navegante es muy lindo. Claro. ¿Y cuál fue tu última competencia? Mi última competencia fue ya hace varios años. Sí. Después de una lesión que tuve yo con un tendón de Aquiles que se me corta, qué sé yo. En el 2015, 2016, por ahí. Claro. Que me llama Gastón Subal, de San Martín de los Andes, y me dice no tengo navegante. Le digo, yo me vengo recuperando de una lesión, me cruzo ahora al médico, le digo, ¿puedo correr? Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. A mí me dicen hoy, vamos a correr. Ya. Y sí. Y es más fuerte. Así que bueno, fuimos a correr, salimos segundo, con un palo representando a San Martín de los Andes. Que viene. Que viene. Sí, 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 sí. Y esa fue mi última carrera. Sí, sí. Después ya no se dio más, bueno. Después entró esto del contexto. No, no, por supuesto. Después, siempre es latente ahí. El otro día justamente un navegante del Alto Valle me decía, che loco, ¿cuándo te vamos a ver de nuevo? Y eso es lo que tiene el rally. El rally es una amistad, una camaradería mucho más grande que la pista. Sí, sí. Mucho más grande que la pista. ¿Y seguís la actividad automovilística a nivel nacional o regional? Sí, sí, sí. El nacional más que nada. Más que nada. Sí, sí. La sigo, sigo la Fórmula 1. Sí. El turismo nacional que me gusta muchísimo. Claro, sí, sí. Estás empapado. Sí, no, siempre estoy al tanto. Y el rally mundial. Bueno, pero siempre con la posibilidad. Siempre, siempre dispuesto a... De poder volver en algún momento, ¿no? A la butaca derecha, ¿no? Qué bien. Si se me da ir a la butaca izquierda de poder manejar el Rally. No, no, por supuesto. Sería buenísimo. Pero siempre dispuesto a la butaca derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Carly, bueno, demos vuelta a la página. Dejamos el automovilismo, tu trayectoria y la música. ¿Cuándo comenzó tu vinculación, tu vida, tu historia con la música? De muy joven también. De muy chico. Yo creo que tendría... Yo, por ejemplo, aprendí más a leer partituras que aprender a leer un libro. Era muy chico. Eras muy chico que me mandaron a piano. Después me aburrí porque uno... Me lo sé, sí, sí. Porque uno... Me lo sé, sí, sí. Me lo sé, sí. Entonces me aburrí. Hace como cuatro años de piano. Tus primeros pasos fueron en el piano. Sí, sí, sí. Ahora garropearon, no tenía ni idea. Pero leo partituras. Y fue en esa época, no sé, tendría seis años, en mi casa siempre se escuchó música. Claro. No era así, ni buena, ni mala, ni nada. Cada uno escucha la música, ¿qué le parece, no? Sí. Pero... Mi... 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 Desde chico... ¿Qué es yo? Sui generis. Yo tengo ese recuerdo... Sí. De haber escuchado a los cinco o seis años un disco de Sui generis. En mi casa. De escuchar Pink Floyd. En mi casa. Y de ahí ya como que... Ya era... Era toda una historieta de escuchar esa música. Carly, y más allá que en tu casa se escuchaba música variada, ¿algún integrante de la familia estaba relacionado a la música? No. No, no, no. No, no, no. Solo se escuchaba música. Sí, sí. Solo se escuchaba música. Y iba a piano. Habré hecho tres, cuatro años de piano cuando chico, ¿no? Bueno, pero uno puede imaginarse que esos tres, cuatro años te sirvieron... Y yo ahora agarro una partitura y la leo. Claro. O sea, tengo... La leo. O sea... No... Es un entrenamiento también eso. Claro. Pasaron mucho tiempo sin leer una partitura y después la pude leer. Este... Y bueno... Con el tiempo se me dio la posibilidad de tener un saxo y empecé a escribir un poco de saxo. Este... Pero no, no me considero músico. No, no, no. No, no, no. Pero has tenido actuaciones. Sí, sí. He tocado... Comentame un poquito de... Tocamos muchas veces con Mati Soto y algunos chicos que me invitaron a tocar. En Dalí, por ejemplo. Tocamos en otras fiestas del hospital y bueno, se me dio la posibilidad de cantar, de tocar el saxo. Qué bien. El canto también. Sí, me gusta, me gusta. Y la actuación me gusta. O sea, todo ese contexto, viste, del arte, me gusta mucho. Estuve estudiando teatro también con la gente de Welney, y eso después con el tiempo me sirvió. Seguramente. Me sirvió. Es que hay que estar arriba de un escenario. Sí. Yo siempre digo que me parto, o sea, es otra personalidad. Claro. Es otro garlic. Sí, sí. No, se entiende. Es como otro chip, ¿no? Claro. Así como el meme ese de los Simpsons que le cambian acá, la perillita es una cosa así. Claro. Qué bien que lo grafica. Bueno, le decimos a los televidentes, si escuchan un ruidito de fondo, es que hay una alarma por ahí. Que ha llegado en forma entrevista. Que ha llegado en forma entrevista. Pero no va a impedir la continuación de la entrevista. Sí, Carly. Y tuve la posibilidad de actuar por el Grupo Welney, en un festival internacional de teatro que se hizo hace unos años acá, tuve la posibilidad de estudiar teatro y de actuar. Claro. Una obra de Hugo Sacobsia, así que tuve la posibilidad de ser actor. Qué bueno, qué bueno, Carly. Por un ratito. Bueno, pero ahí sigo agregando un ítem más a otra sensoria. Tengo. Sí, sí, sí. Qué bien. Y fue la única actuación en ese debate. Sí, sí, sí. Linda la experiencia. Sí, me imagino. Muy linda. Porque ahí no había micrófono. Claro. La voz salía. Sí, sí, sí. No había micrófono. No, no, por supuesto. O sea, vas a tener que trabajar la voz en ese sentido. Y todo esto te ha servido en la vida, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí, yo creo que la vida es eso, ¿no? Un constante aprendizaje de todo. Claro. Uno va aprendiendo, va aprendiendo. Nunca hay que quedarse con ese, ser ese, tener ese ego de decir, no, yo ya lo sé todo. Claro. No te vas a hacer un curso. No, no, no. La vida es un constante aprendizaje. Qué bueno lo que dice. Y debemos tomarlo, ¿no? Debemos aprender a mirar lo que la vida nos impone o se nos aparece en escena. Decir, che, ¿de qué me sirve esto? Estamos hablando no solo de cualquier cosa banal, sino de la tristeza, de los miedos, de esto, del otro, de todo vamos aprendiendo y sacamos un poquito de cada cosa. No, está muy bueno lo que decís. Carly, y hasta no hace mucho tiempo, porque hemos visto un espectáculo tuyo y del grupo de estudiantes, podemos decir, de saxo. Claro. Que se presentaron en el cine teatro y en los talleres. En los talleres, claro, en los talleres que estaban hace un tiempo atrás. Taller de orquesta, de viento. Así que ahí estuvimos también con… Recordame el profesor. Con Petico. Con Petico. Con Petico. Con Petico Rosales. Y seguís en contacto conmigo. Sí, sí, sí. Con Petico, sí. El otro día me mandó una partitura que la estoy ahí trabajando, me estaba volviendo loco, que es Libertango de Piazzolla. Y a veces me frustro, viste. Y el grupo ese que conformaron con el profesor, bueno, por la pandemia no pudo continuar. Por la pandemia no pudo continuar, pero igual Petico está el noco fue dando… armando de nuevo. Y el otro día me mandó esta partitura, me dice si se da para aprenderla, aprenderla, tocarla, qué sé yo, y si algún momento se puede, te venís para un poco a tocar con nosotros. Qué bien, qué bueno. Así que está bueno, si te tengan en cuenta así, está buenísimo. Carly, o sea que, no digo en forma permanente, pero decime vos, algún día de la semana agarrás el saxo y… Sí, sí, sí. Últimamente lo estoy agarrando… No tenés una rutina… No, no, no tengo una rutina, pero últimamente lo estoy agarrando todas las… todas las semanas, a veces, dos, tres veces por semana, una hora y media, dos… Mirá vos. Por ahí me frustro y lo dejo un mes y medio guardado. Está bien. Pero ese momento debe ser grato, por supuesto, pero de una concentración total, ¿no? Sí, me despeja, me hace muy bien la música. Claro. Me… 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 ¿Y qué música te gusta? ¿Cuál es tu referente? ¿Qué tema es el que más te gusta? A mí me encantaría tocar jazz. Claro. A mí me encanta el jazz. Me gusta mucho. Referentes del jazz hay un montón. No, sí, sí. Pero… Me gusta mucho John Coltrane, saxofonista muy, muy bueno, que tocó también con todo, con Dave. Sí. 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 Me gusta mucho él. Me gusta mucho Charlie Parker. El jazz viejo, ¿no? No, no, sí, se entiende. Ojalá que un día yo llegara a tener la velocidad en el saxo como lo tenían ellos. Pero es… me gusta mucho el jazz, me encantaría tocar jazz. Sí. Sí. Y bueno… Hay que laburarlo. No, no, se entiende. La vida es eso. Trabajar. Claro. Nada viene regalado. No, no, no. No es que estoy acá sentado plum. No, pero qué bueno lo que decís que hay que estudiar y hay que perfeccionarse. No hay otra salida. Aprender. Aprender. Inclusive en la locución, llega un curso de locución, yo voy a hacerlo. Claro. O sea, no me queda ni… Ah, yo soy. No, yo no soy. Nada. O sea, no tengo ese ego. Carly, reflejamos parte de tu infancia, de las escuelas donde cursaste, el automovilismo, la estándar, el rally, la música que te mantiene vigente, por supuesto, y las expectativas. ¿Damos vuelta a la página? ¿Puede ser? Sí, claro. Y entramos en tu actividad relacionada a la comunicación, a los medios de prensa. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, Carly, comentale a la audiencia cómo fueron los primeros pasos en la locución, como comunicador. ¿Te gustaba de chico también? Nosotros tuvimos la posibilidad de ser escuchadores de radio de estos chicos. La radio es tu pasión. La radio es mi pasión. Sí, sí. Los chicos, muchos chicos me dicen que yo soy un animal de radio. Sí, sí. La radio es mi pasión. La radio… Yo siempre digo, no sé si algún día voy a dejar de hacer radio. Claro. Sí. La otra vez escuchaba Héctor Larrea que con ochenta y pico de años dijo, bueno, no hago más radio. Ya está. Toda la vida. Toda la vida. Y a mí me puede llegar a pasar lo mismo si llego a los ochenta y pico de años. ¿No? Y lúcido como Héctor Larrea. Claro. En realidad, yo empecé trabajando, yo desde muy chico fui a Radio Nacional y el mundo de la radio me atrapó desde muy chico. 12 años, 11, 12 años. Ahí te empezó a entusiasmar. Me encanta esto. Me encanta esto. Claro. Discos, en esa época se ponían vinilos, cinta abierta. Y en tu infancia, adolescencia, después de acercarte a Radio Nacional, ¿en tu casa qué se escuchaba? Porque era otra radio también. Y en esa época se escuchaba. La radio del Valle. Radio Nacional, Radio del Valle, la voz del Comahue, que era el EU19. Sí, sí. Bueno, el EU18 era Radio del Valle y el EU5 que era. Claro. La radio de Neuquén. ¿Y radios de Chile? Y radios de Chile a la noche. Claro. Entonces vos empezabas... Y con una tono Mac. Hacía un poquito de ruido, pero... Y enganchabas, qué sé yo. No, pero entraban en... Minería cooperativa. Sí. Portales. Portales. Y siempre te queda el recuerdo, ¿no? De la radio. La radio nunca va a desaparecer. Claro. Porque decís... Y las radios de Chile aportaban, porque lo he hablado con otros referentes, buena música también. Claro. Principalmente música que... No digo que estaban más adelantados que acá, pero... No, no, pero... Por ahí acá no teníamos esa posibilidad de acceder. Claro. Entonces vos... O sea, no es como ahora. Ahora está todo servido. Claro. Ahora tenés Spotify. Ahora tenés YouTube. Entonces vos buscás lo que querés. En esa época no. Primero no era... Yo creo que en todas las casas había una bandeja para pasar disco. Si no era una bandeja, era el combinado de había. ¿Y qué locutor? ¿Ahí ya te empezó a entusiasmar la radio, pero también la locución? No. ¿Sabés qué? Yo nunca pensé que iba a ser locutor. Jamás. 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 Lo mío venía por el lado de la música siempre. De poner música. De demostrar. De decir, qué lindo es esto para mostrar. Pero no, no, no. Jamás. Yo le tenía terror al micrófono. Nunca, nunca, nunca. Se me ocurrió decir, yo voy a ser, cuando sea grande, voy a ser locutor. Así como decían, yo voy a ser bombero. Claro. O locutor, no. Yo jamás dije que iba a ser locutor. Y me atrapa el mundo de la radio. Ya de más grande se me da la posibilidad de trabajar en una radio. De trabajar. Mirá. De operar. ¿Querés mencionar qué radio? Fue una radio que duró muy poco. Sí, sí. Estaba... Estaba hablando de FM. Sí, FM. Sí, sí, sí. Era de José Luis Sáez y de Fabio Barroso. Mirá vos. Tierra del Fuego en la calle Chubut, me parece que era. No existía patinódromo. No. Las calles eran de tierra. Recién se estaba formando ese barrio. Costaba llegar. Y claro, o sea, no, no sé si contaba llegar, pero era todo tierra, viste. Y ahí estuvimos un tiempo. Y una vez José Luis Sáez dice, che, ¿sabés qué? El mono. Sí, sí. Dice, hay que grabar los teléfonos de urgencia. Imaginate la época que te estoy hablando. Claro. 92, 93. Pero también esto de la tecnología recién estaban llegando. Fue a red tecnológica esa radio. Qué bien, eh. Qué bueno. Porque fue una de las primeras radios con computadora, con una consola rara. Y dice, che, hay que grabar los teléfonos de urgencia. Me dice, ¿te animás? Y cambiamos las voces. Y yo, no, ni un pedo. Ni un pedo. Pero dale, bueno. Entonces hay que grabar. Hospital. Policía, bomberos. Claro. Creo que era en esos tres, cuatro teléfonos. No sé, estuve como media hora. Lo grabás. Pero lo grabé. Y ese fue el paso inicial. Y yo creo que ese fue el paso inicial. Yo creo que ese fue el paso inicial. O sea, como que ya le perdí el miedo al micrófono. Claro. Y después, bueno. Sí. Me animé en otro lugar y en otro lugar. Un poquito acá, un poquito allá. Contacto con gente muy linda de radio que me fue dando una mano. Decir, che, lo primero que tenés que hacer es leer. Leer los diarios, leer. A mí me gustaba leer. Ahora estoy medio vago, viste. No leo mucho. Pero... Y ahí fue. Curso acá. Curso allá. Hice un curso una vez con Humberto Biondi, que era de ATC. Y Ricardo Baldu. No me olvido más. Los pibes, no sé. La gente grande capaz se acuerda de Humberto Biondi. Sí, sí. Y Ricardo Baldu eran dos locutores conocidísimos, conocidísimos. Creo que venían cada 15 días a Pala y ahí en la Cámara de Comercio. Te estoy hablando hace mucho tiempo. Esos fueron mis primeros pasos en un curso de locución. Que tuvimos fonética, tuvimos oratoria, todo eso. Y estuvo buenísimo. Y ahí empezaron mis pasos. Bueno, pero te fuiste perfeccionando. Te fuiste. Sí, sí, siempre. Siempre. Inclusive ahora vos me decís, che, hay un curso de locución, buenísimo, vamos. Siempre hay que aprender. No te tenés que quedar en él. Carly, ¿y en algún momento tuviste la idea, el pensamiento, el proyecto de tener tu radio propia? Sí. Sí. Todavía lo tengo. Claro. Ya se va a dar. En algún momento se va a dar. Mirá vos. ¿Estuviste cerca? Eh, sí, un poco. Sí, pero no, no, no se dio. Claro. Pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Y recordanos a la audiencia en general, ¿cuál fue el primer programa de radio propio que tuviste? En FM del Alto. En FM del Alto, los domingos a la tarde, una horita era. Sí, sí. Se llamaba Despuntando el Vicio. Era solamente el de rock argentino. Claro. No me gusta decir rock nacional, es rock argentino. Porque si vos vas a Chile, si vas a pasarme el rock nacional, te van a pasar algo de los nacioneros, algo de Chile. Está bien. Y es valida en la clase. Claro. Siempre hay que decir rock argentino. Y a mí siempre me gustó el rock argentino. Y entonces, fue, era una hora, Despuntando el Vicio, una hora de rock argentino. Claro. Ese fue mi primer programa. Operación técnica, conducción, musicalización. Hacía de todo. Hacía toda la producción en mi casa, con los CD, cassette. Mirá vos. Ahora vas y tenés todo. Llevaré cassette, el CD. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Estuve bastante tiempo. Bastante tiempo. Tres años. Y manteniendo el día. El día, el horario. Sí. ¿Sí? Qué bien. Ahí fue mi primer programa de radio. Claro. ¿Y de ahí no paraste más? Y de ahí no paré más. De ahí no paré más. Pasé por distintas radios, programas de radio. Televisión no, porque no me gusta. Está bien. Nunca. No me gusta la tele. Carly. Y bueno, ya desde hace un par de años, el tiempo pasa tan rápido, si te digo dos, tres. Sí. En radio feedback. Y el feedback hace cuatro. Claro. Primero estaba los sábados, en la tarde. Hasta que el año pasado, me dice Beto, hubo un cambio ahí en la radio. Y me dice Beto si quería ese horario de la tarde, que estaba vacío. Le dije bueno, dale. Entonces llevé mi programa, que este año cumplió cinco años, cinco o seis años. Ya pasa, es como te digo, que pasa tanto el tiempo. No, pobre eso. Viste que… Sí, sí, sí. Así que bueno, tenía un programa en lo que era Bitácora, FM Bitácora. Claro. Que era Como Loco Malo. Y me lo llevó feedback a la tarde. Así que el año pasado, claro, este año van a ser seis años de Como Loco Malo. Bueno, pero qué lindo contacto, porque ya es una relación con la comunidad, con los oyentes. Sí, sí, me encanta. Me encanta, porque hay mucha gente que escucha Como Loco Malo a la tarde, se mueren de la risa. Claro. Y donde voy, en lugares que voy, dice si voy Loco Malo. Y está buenísimo, es que te relaciones con el programa. Los títulos ayudan mucho seguramente, sos vos quien los eliges, los títulos de los programas. Sí, sí, sí. Sí. Ayuda mucho. Sí. Este… Como Loco Malo nació también un poco… yo creo que hay que tener grandes cabezas pensantes, ¿no? Alrededor. Sí. Y en esa época, Como Loco Malo, lo elegimos entre Facundo Bordón, que es un gran productor de radio, y Sergio Mancini, gran periodista, charlando así. Como Loco Malo, si estás solo. Así que ahí empieza Como Loco Malo, en Bitácora, lo que era Bitácora, que ahora es Radio Municipal. Este… Te sentís… mirá, me das pie para consultarte con todo respeto, ¿te sentís un solitario, digamos, en algunos aspectos? ¿En radio o en la vida? En la vida, quizás. En la vida, quizás. Soy muy ermitaño, soy muy ermitaño. Sí, sí, sí. Soy un medio ermitaño así de casa, de quedarme en casa. No, está bien, está bien. Obviamente me gusta reunirme con amigos, todo, pero soy más ermitaño. Sí, sí, sí. No, no, me pareció prudente. Puedes consultarte sobre tu personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Soy medio ermitaño así de casa. Claro. Soy muy ovareño. Claro. Perfecto. Pese a que tenés toda esta amplitud a través de los medios de estar en contacto con los millones o arriba de un escenario. Pero me gusta la… Para cerrar el tema de la radio, mencionamos el presente y tantos años de trayectoria en Radio Feedback, pero también estás en Radio Municipal. Sí, estoy en Radio Municipal. Había empezado un programa al mediodía, ¿no? Al mediodía. De lunes a viernes, doce a una y media. Quien me reía fue… Fue así también. No tenía nombre. No tenía nombre. Entonces, un día charlando con Aldo Pestoni, le digo, che, ¿y qué nombre le ponemos al programa? Ese me dice. ¿Y qué nombre le ponemos? Sí. Entonces le digo, tenés razón. Entonces le digo, ¿y qué nombre le ponemos? Claro. Y todos empezaron a tirar nombres. Y no, el programa se llama así. ¿Y qué nombre le ponemos? Claro. Programas más también, sí, de noticias medias. Raras. Sí. Un poco de cocina. Porque como es una horita y media, pasa volando. Sí, sí. Pero hay que hacer una hora y media. Sí, sí. Y todos los días. Y este es más asaltadito. Lo malo es el día a día, la tarde. Claro. Dice que sale a la tarde. Este es más armadito. Está bien. Bueno, vas a continuar con este ciclo. Sí, sí, sí. Una vez que… Hace un poquito esto. Sí. Por ahora estamos con burbujas en Radio Municipal. Sí. Nosotros estamos con Adrián González, Tigri y Tati, quien es el operador. Ah, tenemos una burbuja y después hay otra. Así que, por ejemplo, esta semana vamos el lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves. Perfecto. Hasta que se ha concluido esto. Y estoy haciendo de 8 a 12 del mediodía. Qué bien, qué bien. Claro, este… Bueno, reflejamos lo de la radio, otro capítulo importante en tu vida. Sí. El más importante es la radio para mí. Sí, sí. La radio. Era vos. Sí. Y… Y conduciendo eventos, espectáculos… Esto… ¿Cómo llegó? También de casualidad. De casualidad. Eh… Pero a través de la gestión municipal o ya venía de antes? No, 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 no. Fue de casualidad. No, 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 no. Había que grabar… Porque, es… 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 Es toda una… Una historia, ¿no? ¿No? Había que mandar un CD con los de Transandino… Había que mostrar Zona Fran… Sí. Sí. …Trasandino… …A Chile. lo mandan a grabar cuando vuelve, vuelve no les gustaba yo estaba sentado así en la oficina de prensa y le digo a Mariano Nervi en esa época le digo Mariano si querés yo te lo grabo me dice te animás? si, se lo grabo se lo muestra a entonces intendente a Sole está buenísimo fue casualidad y le decían te lo grabo porque lo tenés que mandar ahora y de ahí me llamas me dice está bueno y ahí me dicen te animás a hacer la voz institucional? bueno mirá vos o sea casualidad y lo más importante lo importante de todo es que ven muchas veces y yo soy empleado municipal claro hace ya 25 años eso lo dejé para lo último claro y ver es decir la capacidad de cada empleado municipal ¿no? y agarrarlo y decir vení danos una mano claro y empiezo como a grabar los spots de la muni ¿no? con los eslogans que mucha gente me ve por ahí me dicen ¿eh? y nombre del eslogan es como que queda grabado ¿no? y bueno se venía no sé qué pasó en el medio de urgencia también dicen tenemos un acto en el campo municipal tenemos bueno corbata voy hago el acto encantado y ahí empiezo a hacer los actos y fueron años y años ocho años siete años y medio y ahí empiezo o sea todo yo creo que es el momento justo donde yo tenía que estar y la capacidad claro bueno pero es que ven a veces la capacidad del otro ¿no? sí yo jamás levanté una bandera política de nadie está bien sino que hubieron la capacidad de decir puta loco tiene un algo y entonces bueno ahí empecé a hacer los actos llega el corso el primer corso el segundo de esa gestión y la comisión del corso me llama y bueno y ahí quedé y ahí no paré y hice todos los corso Carly y ¿cuántos artistas presenté? si dejara a nadie de lado ya sea local regional o nacional has presentado y artista de magnitud internacional también ¿algún recuerdo especial de alguno? ¿alguna anécdota? ¿algo que te haya marcado? no, no charlar y poder a mí siempre me gustó el rock argentino volvemos ¿viste? si, si y haber presentado a Nito Nevia claro haber presentado a Box Day por la música ¿no? pero con Nito de poder estar charlando de tomar mate de preguntar cosas y de hablar como si fuera un amigo claro no como comunicador no, no, no como una charla informática que lindo recuerdo lindo, lindo, lindo y después con todo lo que presenté a los chicos de acá presenté a todos de los artistas que han venido desde Abel Pinto Llamo Gieco Miranda Agaport qué sé yo muy impresionante Julia Senko Ligia Piro Liliana Herrero presenté a Liliana Herrero a una mujer divina divina una cantante divina es como esas tías hermosas qué bien pero no sé nunca me puse a hacer un a enumerar Bruno Aria Radio Barrio Nuevo y en algún momento vas a tener que que hacer si te gusta escribir pero que sea en la compu hacer un reconto de todo sí, sí de toda la gente que presenté uff claro hasta títeres presenté sí, sí títeres sí, sí para los aniversarios antes de que empezaba mi cumpleaños arriba del escenario o sea qué mejor regalo de cumpleaños para un tipo que le gusta la locución estar empezar tu cumpleaños arriba del escenario claro qué mejor regalo qué mejor regalo y el público siempre ha sido respetuoso sí, hermoso 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 la gente esa parte es fría ¿no? es muy fría pero una vez que que agarra el ritmo pero vos por ahí te salís de no sé si decir del protocolo pero tirás alguna frase que hace sonreír a la gente me encanta me encanta ese juego con la gente la gente te da el pie o sea ellos no se dan cuenta que ellos te dan el pie para vos ellos te ayudan a conducir porque sin papel estás ahí arriba qué linda historia Carlos y bueno hemos reflejado estamos en los últimos minutitos y damos vuelta a la página nuevamente este no y habías dejado para lo último tu tu trayectoria como trabajador como empleado municipal vos lo dijiste 25 años 25 años en la municipalidad pero en en unos segunditos en un minuto comentame a qué me dieron empecé ¿cómo fue? empecé como inspector de tránsito mirá vos después pasé a prensa tuve un tiempo en prensa después fui uno de los que inauguramos el portal del PUE claro bueno pero 25 años atrás recordanos quién estaba al frente de la municipalidad Edgardo Edgardo sí 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 Edgardo estaba como intendente sí sí mirá vos cómo pasa el tiempo no sí sí así que pasé por tránsito pasé por prensa pues siempre ahí metido y por varias gestiones municipales claro y quiero aclarar porque quedó desde que yo no había terminado la secundaria que fue un momento así que dije che la estoy boludeando tengo que terminar la secundaria y me voy a hacer 60 minutos termino la secundaria de la noche bueno excelente qué mejor claro termino la secundaria hice un poco de relaciones públicas en la Universidad Nacional de Córdoba que a veces va a venir va a venir viste los universitarios van a entender claro y ahora con esto de la pandemia bueno pero es mi carrera que quiero terminar que es la tecnicatura en relaciones públicas en la Universidad Nacional de Córdoba así que nunca es tarde para estudiar qué buen mensaje estás otorgando a la gente a los chicos principalmente ¿no? sí nunca es tarde para para aprender nunca y es como yo te digo la vida a cada instante de la vida uno va aprendiendo en cada situación ahora estamos leyendo un libro que se llama El camino del amor de Deepak Chopra que se los recomiendo y van a entrar un poquito en el mundo espiritual que es buenísimo es muy lindo las enseñanzas del mundo oriental de la ira y de todo eso que es muy lindo y uno va aprendiendo de esas cosas va aprendiendo mucho excelente mensaje Natri Natri agrega una pregunta porque observo en tu cuerpo algunos tatuajes ¿no es cierto? hablando de recién mencionaste estar relacionado a lo oriental esto sí esto es el camino del guerrero el bullido japonés samurai mirá eso es como uno tiene que manejarse la vida con justicia con benevolencia con rectitud con honor ¿y hace mucho que tengo...? este hace como cuatro años lo tengo me tengo que terminar me quiero hacer una manga así toda con motivo samurai porque me encanta la cultura japonesa la cultura samurai más que nada y ahí se desprenden varias ramas y acá tengo un disco el primer este tiene un montón de años que lo tengo que arreglar claro te iba a consultar mi novia me dice ¿cuándo te vas a arreglar ese tatuaje? ese fue el primer tatuaje sí porque es el primer disco del flaco espineta yo soy fanático de espineta mirá de Luis soy fanático así que es el primer disco de almendra que trae muchacha ojos de papel claro este así que ya me lo voy a arreglar en cualquier momento y bueno y bueno ya te pregunto por la remera no esta remera tenés de unos amigos que o sea una tienda de unos amigos en fin me gustó me la compré está bien está bien no tiene nada pero sí y hace un tiempo atrás empecé a recorrer un poco recorrí varias iglesias nunca no me gustaron alguna aprendí lo que era la fe sí que no la había aprendido nunca y de ahí empecé a recorrer otros caminos más espirituales es todo un trabajo seguramente es todo un trabajo no es de un día para el otro me gusta meditar me gusta a veces con una con una de las amigas de mi novia hemos hecho yoga claro pero me gusta ese camino más más zen más tranquilo qué bueno me gusta eso de poder meterme en mí mismo que es muy difícil meditar y es muy difícil porque es todo un cambio uno viene con una estructura ya armada y con el tiempo te lo dicen cambia o sea vos vas en el camino de la vida y decís che me gusta este camino a ver voy por ahí a ver qué onda y es otro camino y es otro tenés que empezar a pensar como piensan los orientales este que así con los ojitos chinos no son ningunos tontos interesante todo lo que planteas claro sí sí a mí me encanta leer esas cosas porque te van hablando a vos esos caminos te encuentran yo creo que nada es casualidad en la vida nada 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 o sea las almas eligen con quienes estar ¿no? las almas yo creo que desde que nacemos antes de nacer dicen bueno nosotros vamos a ser tal 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 cosa inclusive con las personas que nos relacionamos diariamente o con nuestras parejas inclusive ya ya estuvo predestinado que nosotros teníamos que estar juntos o no vamos a estar que bueno que interesante Carly muchas gracias no por favor dale un gustazo quizás han quedado temas que serán motivo de otra nota pero creo que hemos desarrollado una interesantísima charla te agradezco la buena predisposición bueno muchas gracias a vos Anic y la apertura de conceptos del diálogo porque todos también aprendimos un poquito con lo que nos dijiste está bueno está bueno a mí me da a veces mucha vergüenza ¿no? decir inclusive que me me reconozcan en la calle me da vergüenza pues soy soy de acá soy de Zapala ¿viste? ¿sí? no soy de Zapala soy un vecino más o sea no está bueno el reconocimiento que me hacés Dani está buenísimo porque yo creo que a cada comunicador a cada persona de Zapala que han hecho cosas lindas hay que reconocerla no con una placa ¿viste? por supuesto era esa la intención no se sabe espero que para mi placa falte mucho muchísimo hasta los ochenta y pico de año como la rea y decirse un día no hago más radio ya está así que los invito a que me escuchen de lunes a viernes ahora por el tema de la pandemia no se puede pero al mediodía de doce a una y media ahí estoy en 87.9 y de lunes a viernes de dieciocho a veinte a veces nos extendemos miércoles y viernes hasta las veintiuna con Mati Frontoni que me acompaña miércoles y viernes en como loco malo en feedback y bueno y nada hay un saludo enorme para toda la gente de Zapala y bueno aprendan a cada instante de la vida un saludo a mi novia también que me revanca muy bien me revanca y bueno y estamos ya felicitaciones también por esta nueva etapa sí es una etapa una etapa linda hay que rezar y me revanca con mis mañas con mis cosas no soy el tipo que está siempre así también soy mañoso lo mejor para vos gracias Dani un saludo grande cuídense por favor cuídense toda la gente de Zapala chau 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 Gracias.